Bienvenidos al Emprepedia Podcast de esta semana. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, Paco. Gracias por preguntar. Tenemos otra invitada de lujo. Andamos muy internacionales. Últimamente estamos muy internacionales porque tenemos a una gran amiga, que tiene realmente, yo debo confesarlo, yo nunca me he animado a salir del tema de contabilidad y finanzas. Ella es economista y después ella es de Nicaragua y se atrevió a salir del tema de economía para luego adentrarse a todo este tema del marketing. Nos acompaña nuestra gran amiga Delia. ¿Cómo estás, Delia? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Francisco y Cristian. Obviamente siempre los estoy viendo todos sus podcasts semanales y pues es un honor para mí estar por aquí y pues como dicen, platiquemos de qué vamos a platicar el día de hoy. No, pues es todo lo referente a marketing digital. Esto es como que el remake de alguna plática que ya tuvimos en algún momento. Delia, siempre por sus diferentes redes sociales, también ella está muy acostumbrada a platicarle a su público, a sus clientes a través de Instagram TV, a través de Facebook también, en YouTube también. Al final estaremos dando ahí su contacto de las diferentes redes sociales. Pero pues es un tema, a menos que me desmienta Cristian, que pues ahora todo es digital, marketing digital. Bueno, mucho es digital. Hay 72 millones de mexicanos conectados a internet en promedio ocho horas y media al día. Entonces, pues ahí hay un montón de gente y uno debe estar donde está la atención, ¿no, Delia? ¿Tú qué piensas? Pues debes de estar exactamente donde está tu público objetivo. O sea, si tu público objetivo está en una red social, obviamente tú debes de estar ahí de la manera acorde como es la red social. De hecho, hace poco, es más, hoy día de hoy vengo de una junta de presentación de propuestas con un posible cliente y entonces me planteaban el por qué no incluía Instagram dentro del mix de plataformas. Les explicaba que para lo que ellos querían lograr y para el objetivo que querían lograr, la plataforma no era acorde y principalmente porque el segmento que ellos se querían dirigir no estaba ahí, buscando ese tipo de información. Entonces, la gran pregunta que se deben de hacer cada vez que piensen en digital es, ¿está mi audiencia ahí? ¿Le hace sentido lo que yo digo, de lo que yo hablo? Y obviamente le vas a dar algo diferente de lo que ya se está haciendo. Y con base en eso tú puedes definir o no estar en una red social, por ejemplo. O sea, ¿no necesariamente todas las empresas o el tipo de industria debe tener redes sociales? Es que va a depender qué es lo que quieran lograr. Ok. Por ejemplo, digo, yo no me voy a ir al extremo, no deben de tener, sí deben de tener, debes de entender muy bien cuál es tu estrategia de negocio y obviamente cómo puedes utilizar estas herramientas digitales. Es súper importante que la gente sepa que son herramientas, pero al final del día, si tú no tienes bien definido tu estrategia de negocio, si tú no tienes definido tu estrategia de precio o lo peor del asunto, o sea, tu producto no da un valor al cliente final, pues puedes hacer una maravillosa campaña en digital, pero a la hora de la hora el cliente te compra la primera vez y te deja de comprar porque simplemente no le cumpliste. Entonces, hay más allá. O sea, digital te ayuda, es un canal que te va a ayudar, más no lo es todo. Hay varias adicionales, acciones adicionales que se deben de realizar. Sí, Paco, fíjate que si tú ves como el presupuesto de una empresa que sea de consumo, de consumo masivo, cualquiera de estas, Coca, Pepsi o demás, siguen usando muchos medios tradicionales, pero te voy a platicar por qué. La penetración que tiene México, hablando específicamente de México en internet, es como del 70%, ¿no? Países más avanzados como Estados Unidos llega a tener casi 100%, ¿no? 90 y tantos por ciento, mucha gente está conectada, pero la penetración de la televisión en México sigue siendo del 99%. Entonces, hay casas en México que literalmente no tienen baño, pero tienen tele, ¿no? Totalmente. Entonces, hay ciertos productos, ciertos servicios, ciertas categorías de productos que todavía usan la tele y la tele es poderosa, ¿no? Lo que sí se está viendo es que en esas marcas de consumo masivo, si antes estaba 100% el presupuesto en medios tradicionales, digámosle, de alguna forma, ya se está empezando a balancear, a balancear, a pasar presupuesto al área digital, ¿no? Hay algunos que están siendo muy agresivos, hay unos que están siendo conservadores, a lo mejor el mix de ciertos productos es 80-20, donde 80 todavía sigue siendo cuestiones análogas, digamos, y 20% ya lo pasan a digital o viceversa. Por eso es lo que dice Delia, que es muy interesante. Depende mucho de entender qué haces, cómo lo haces, dónde lo haces y quién... Para quién, ¿no? Dónde están conviviendo esas personas a las que les quieres hablar como marca. Delia es experta en marcas también, ¿eh? Delia es amante de las marcas. Me acuerdo una vez que Delia y yo compartimos ciertas clases en la maestría. Ella tiene una maestría en mercadotecnia, yo tengo una maestría en administración. Pero algunas materias son afines y llevamos las clases juntos. Y nos tocó ir alguna vez a un festival de libros, ¿te acuerdas? A una feria de libros aquí en Cintermex. Y tengo clara la imagen de Delia saliendo con 6, 7 libros de marcas, ¿no? Muy, muy apasionada del tema. Entonces, ella entiende bien estos temas que está platicando ahorita. Para una marca es muy importante, tan importante el mensaje como el medio, ¿no? Oigan, tengo así una enorme pregunta. Bueno, para los que nos están escuchando, para los que nos están viendo, hagan de cuenta que antes de iniciar el podcast, yo como soy un humilde contador y financiero, ellos empezaron a hablar en su lenguaje. Así, que el B2C, que el B2B, eso yo no sé. Yo veo mucho, Delia, en tus pláticas, en tus historias, en todo el contenido que tú generas, hablas mucho del B2B. Que entiendo yo, ya por investigación, que significa business to business. Pero, ¿eso qué implica? ¿Qué es el B2B? Exactamente. B2B significa business to business, es decir, de empresa a empresa. Entiéndase que, en este caso, una empresa le brinda un servicio o un producto a una empresa. Por ejemplo, una empresa de consultoría le brinda, no sé, un desarrollo de software a otra empresa y, finalmente, hay una relación comercial entre dos empresas. El business to customer es B2C. En este caso, estamos hablando de los negocios entre empresas y consumidores finales. Por ejemplo, tú y yo vamos a McDonald's y compramos una hamburguesa y es un negocio business to customer. ¿Eso es B2C? Eso es B2C. Ok. La gran diferencia entre uno y otro es que los procesos de compra tienden a ser más largos en B2C, B2B, perdón, que los de B2C, porque yo siempre, por ejemplo, les hago el ejemplo básico de la salsa de tomate. Tú vas al súper y miras, justamente, una serie de marcas en el anaquel y dices, bueno, ¿cuál voy a comprar? A ver, reviso y veo, ah, bueno, esta es la que usaban en mi casa. Tipo, típico foráneo que está llegando, está comprando, no sé, la salsa de tomate y agarras la primera salsa de tomate. Obviamente, dices, bueno, ¿qué voy a comprar? La que siempre vi. Tu proceso de compra probablemente no te tocó, a ver, ¿cuánto crees tú que más o menos tarda? Que tú eres más de ese segmento. De dos a seis segundos. Correcto. Ahora, sí, sí, pues si dices, ah, ve, esta es la que me gusta, me la llevo. No la pruebas, tal vez hay gente que se la abre, no voy a entrar a detalles, pero son dos o tres segundos de proceso de decisión. En el business to business, los procesos son más largos, ¿por qué? Porque muchas veces implican evaluación de hasta cinco personas diferentes, los cuales tienen que evaluarse el proveedor del servicio, cumple con los requisitos y los objetivos del proyecto. Si tienen la experiencia, si tienen un equipo operativo, si sabe, si tiene conocimiento de la industria con la que va a trabajar. Evaluar, por ejemplo, el presupuesto. Por eso lo típico en las empresas es, bueno, mándame una cotización de tres empresas y vamos a evaluar. Hay un proceso administrativo y de planeación para que se logre el servicio, todo, ¿no? Correcto, pero, por ejemplo, de hecho, pongo un ejemplo muy, muy puntual. Imagínate que tú tienes una empresa que hace trajes de seguridad industrial. Entonces, por ejemplo, ¿quién puede ser tu comprador dentro de la empresa? Puede ser el gerente de recursos humanos porque tiene dentro de su presupuesto cumplir con la política de seguridad dentro de la empresa, una fábrica, por ejemplo. Entonces, él dice, bueno, tengo este presupuesto, tengo que comprar 50 nuevos trajes para este año. Pero el usuario o la persona que evalúa la calidad del producto es el gerente de producción. Y entonces, al gerente de producción, obviamente, sí va a haber un tema de costo, pero va a revisar costo-calidad. El de recursos humanos tiene que cumplir con una política que le establecieron de meta anual. El de producción, que tiene que cumplir con que su gente tenga un buen traje. El estándar de calidad. Exactamente. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si sucede algo, pues, obviamente, pasó porque no teníamos un buen uniforme. Entonces, al final del día, si te fijas, la necesidad es la misma. Necesitas darle un equipo de seguridad industrial a tu personal, pero los decisores son diferentes y tienen necesidad de diferente. Entonces, cuando haces, por ejemplo, negocios B2B, ahí es donde entran los diferentes budget personas o personas compradoras, si lo querés traducir textualmente, que son los diferentes perfiles dentro de una empresa que analizan si este proveedor de servicio o de producto cumple con los requisitos. Y entonces, por eso es que los procesos tienden a ser tan largos. Entonces, cuando tú eres una empresa B2B, tienes que entender muy bien a quién le está mandando la comunicación en el momento de compra o al momento de presentarte o al momento de evaluación. Porque si, por ejemplo, el que te busca es el de recursos humanos, tiene una necesidad. Si es el de producción, tiene otra necesidad. Pero al final del día, el producto es el mismo, pero tú tienes que entender muy bien cómo se lo vas a comunicar. Y ahí es donde entra el reto de los business to business de poder llegar a hacer negocio y obviamente cerrarlo. ¿Qué herramientas son las que se ocupan? Bueno, herramientas pueden haber muchas. Desde la parte offline, desde la parte online. O sea, el B2B, muchas de las acciones, me voy a primer a la parte offline que ha hecho a lo largo de estos años, ha sido el tema de las ferias. Por eso ves ferias de cárnicos. Hace poco fue la de, ay, se me fue en Sinternet, que era como de metalurgia. Y obviamente en eso, lo que hacen en eso, están las empresas, muestran, por ejemplo, cuando son cuestiones de automatización industrial, muestra cómo se mueve la línea de producción, etc. Y ven toda la parte de la tecnología. Entonces, eso te permite saber quién es la empresa, qué es lo que hacen y llegan a una serie de personas con el flujo que llega a la feria. O sea, hacen, en la parte tradicional, obviamente se hacía mucho publicación en medios impresos, publicaciones en radio. Eso era, otra parte importante que ya no lo están, o bueno, que los B2B en su momento, pues es parte de lo que siguen haciendo es publicaciones en revistas especializadas. En donde, pues, al final del día tienen un tiraje y obviamente llegan. Pero, ¿qué pasa? El punto, y yo que siempre también les digo, el punto es, si tú tienes un gerente comercial y ese gerente comercial necesita estar en una feria en Houston y otra feria en Ciudad de México, al mismo tiempo tienes que evaluar en cuál vas a estar. Tienes que revisar por temas de costo o tienes que revisar por temas de oportunidad de negocio, hacia dónde te quieres dirigir. No puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. Si en el caso de las ferias, ahora, si vas a invertir en medio impreso o en una revista, pues también sé consciente que la gente hoy por hoy casi, casi, un cierto perfil ya casi ya no está leyendo el impreso. Dicen, no, pues yo quiero buscar un proveedor de servicio, me meto a Google, reviso, no sé, servicio de limpieza industrial, reviso quiénes son los proveedores, contacto, veo quién es la persona comercial, si me voy a LinkedIn, reviso quién es el comercial, lo contacto o veo, me voy a la landing de registro de la empresa, en la parte de sección de contacto y veo cuál es el teléfono y le marco. Ok. Entonces. Ahí es donde no se entra, por ejemplo, Google AdWords, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque al final del día, la gente que ya te está buscando porque tiene una necesidad, es alguien que ya dio un primer paso y ya tiene conciencia de qué es lo que necesita. Entonces tú nada más le tienes que dar la información para que él termine de decidir si lo que tú le ofreces es lo que él necesita. Pero él ya tiene claro su necesidad. Entonces, obviamente, aquí lo que tienes que ver, bueno, ¿qué necesitas? A ver, cuéntame. Ok, para tu problema, lo que te recomienda es hacer esto y esto y esto. Y ahí es donde está el proceso de compra final de un B2B. Obviamente, para poder hacer eso, para ser en los primeros lugares, tienes que hacer, por ejemplo, campañas en Google AdWords. O, por ejemplo, si tú lo que quieres es una búsqueda, o sea, es cuando alguien te está buscando. Pero si tú quieres hacer una búsqueda proactiva, obviamente utilizas, por ejemplo, plataformas de redes sociales como Facebook, como LinkedIn. O, por ejemplo, que también sí se puede utilizar un Instagram para un B2B, pero el objetivo va a ser distinto. Por ejemplo, no sé, y lo voy a poner de manera muy general porque cada estrategia, perdón, para cada objetivo hay una estrategia. Entonces, yo al final del día, cuando llego con un cliente, no les llego diciendo, ay, si te voy a hacer tres publicaciones en Facebook y dos publicaciones en Instagram. O sea, no se trata de eso, porque no necesitas, no es un tema de publicaciones, es un tema de conseguir un objetivo y entender muy bien en dónde, en qué plataforma le funciona mejor a tu cliente el estar, o en este caso, en qué plataforma te conviene a ti estar para llegar a tu cliente. Entonces, con base a esa información, tú puedes decir, bueno, si yo quiero, por ejemplo, posicionar mi marca a un cierto perfil, que sepan, por ejemplo, la cultura organizacional de mi empresa, Instagram te sirve súper bien para eso. Si, por ejemplo, tú quisieras, obviamente estoy dejándolo de manera muy general, por ejemplo, obviamente hay que aterrizarlo para crear cliente, pero, por ejemplo, si tú quisieras generar leads, se pueden generar tanto por Facebook como por LinkedIn, que también mucha gente tiene como que el mindset de que, es que nada más para los B2B es LinkedIn, le puedo decir, yo tengo clientes B2B en Facebook, le va muy bien, el costo por conversión es muchísimo más barato que con LinkedIn y AdWords. Cristian, tú has hablado mucho de esto de leads, para los que no tenemos este tecnicismo marquetero que es un lead. Lead es alguien que está en tu audiencia, que está compartiendo sus datos contigo, bien sea porque le estás ofreciendo un contenido de valor a cambio de su información, o bien sea porque la oferta que le estás haciendo o le estás poniendo enfrente le interesa. Entonces, básicamente es un prospecto, hay diferentes tipos de leads, hay leads que ya están muy precalificados para estar cercanos a una compra, hay leads que necesitan un poco más de información, que los tienes que llevar a través de un proceso. Técnicamente le dicen lead nurturing a ese proceso, que es brindar información, brindar información, brindar información, hasta que ese prospecto puede llegar a estar listo a volverse tu cliente. Y es lo que platicábamos en un episodio anterior, de todo el customer journey, de irlo llevando hasta que sea fan. Mira, yo estaba escuchando atentamente lo que dice Delia, coincido en ese estigma porque también me ha tocado en la práctica del marketing, es una creencia, es una creencia el tema de que con redes sociales, por ejemplo, no puedes llegar a tener contacto con los tomadores de decisión de las empresas. Y ahí el tema, y no sé si tú lo compartes Delia, es que al final del día, por más director de un consejo, por más director general, por más director de recursos humanos o operaciones, son personas y es muy probable, altamente probable, que tengan una cuenta personal de Facebook y como tal que consuman contenido. Entonces, eso es un estigma que yo creo que se tiene que empezar a salir ahí, es afinar bien la estrategia de cómo le hablas y nada, pues tienen redes sociales esas personas. Y otra cosa súper importante que también le digo mucho es, a ver, entiendan, no se va a vender a través de una red social un proyecto de un millón de pesos. O sea, no vas a cerrar un contrato de un millón de pesos en un mensaje de inbox de Facebook ni de LinkedIn. Porque, acuérdense, las herramientas de redes sociales son para llegar a audiencias bien segmentadas y dirigirlas dentro de ese proceso de conversión. Ese, el journey del usuario. Entonces, al final del día, lo que tienen que entender es, bueno, si, por ejemplo, tienes un perfil personal en LinkedIn, puedes comenzar a hacer contactos, puedes comenzar a conversar con la gente, súper, y lo digo así de frente, súper mal visto, no lo siguen haciendo, me llegan todavía mensajes en LinkedIn de que agregas, me agregan, ok, lo acepto. Delia, buenas tardes, te mando, nosotros hacemos este taller, no sé qué, no sé cuánto, y cuesta, no sé, y contáctame. Y yo, ok, bye. Bye. Es más, nunca los leo. Yo, cuando veo eso, miro una gran lista de cosas que me dijeron, bye. Porque, al final del día, eso es como las personas que te llegan a vender en la calle, te afrontan y... Es la versión licheniana del banco que te llama por teléfono. Totalmente, totalmente, súper mal. Eso no se hace, no lo sigan haciendo, por favor, porque está mal. Es más, yo nunca lo he hecho, pero hay gente que dice, no, pues hasta los elimino porque no quiero que me mandan mensajes, porque lo único que está haciendo es venderme. Entonces, lo que buscas en las redes sociales, generar relaciones, valga la redundancia, es conocer a la gente, contactarla, preguntarle, y cuando tú estás dando valor, solito la gente va a llegar y te va a preguntar, oye, ya vi que te especializas en ese tema y quiero saber más, quiero más información. Yo te puedo decir, yo a través de redes sociales he generado prospectos, le he generado prospectos a mis clientes. Sin vender, sino que generas contenido. Exactamente, o sea, gente que dice, vi que haces marketing digital para B2B, necesito una campaña en AdWords. Hay gente que, bien puntual, y dice, necesito una campaña en AdWords. Y ya obviamente me siento con ellos a platicar y les converso qué es lo que necesitan, entiendo cuál es su real necesidad y ya les digo, bueno, si es por AdWords, sí. Si no, te recomiendo hacer esto porque te puede funcionar mejor. Porque también, y esa es una gran ventaja hoy con el nivel de acceso a la información que tenemos, pasa mucho que todos leemos de todo y muchas veces no se dejan asesorar. Y eso es súper importante que dejen a la agencia, en este caso, de darles una dirección sobre qué es lo que mejor les podría funcionar. Pero lo importante aquí es que cuando lleguen con un proveedor, sepan muy bien qué es su negocio y qué es lo que quieren lograr. Cuando tú le das esa información, ya le das muchísimo elemento a la persona para poderte llegar o hacer llegar hacia donde tú quieres llegar. Bueno, Delia, aparte de sus credenciales académicas, es directora y fundadora de Onyx Social, que es una agencia de marketing digital. ¿Cómo sabes identificar tú como cliente o como posible persona que va a contratar una agencia, una buena agencia? Porque lo platicábamos que ahorita hay miles de agencias y cada vez hay más. Entonces, ¿cómo saber cuál es una buena? Y, por ejemplo, en tu caso, Onyx Social, ¿cómo está diferenciada del resto? Correcto. La pregunta del millón es, miren... Es que estábamos hablando ahorita antes de entrar y justamente estábamos platicando de eso y decían, pues alguien que te dice que sabe de todo, tenle miedo. O sea, el mundo de marketing digital es súper extenso. Son redes sociales, SEO, SEM, es optimización de los sitios, es toda la parte del e-commerce, es, ok, vendo en Shopify o tengo WooCommerce, instalo Pixel, la parte de los UTMs. Si te estoy hablando de términos generales, pero decir que alguien se lo sabe todos es mentira. Es mentira. Una sola persona. Lo que sí te puedo decir es que puede haber en una agencia un equipo especializado, o sea, multidisciplinario con varias actividades. Alguien que sea... Si una agencia te dice, bueno, nosotros hacemos de todo, lo primero que le vas a preguntar, ok, dime quiénes son tus equipos, quién es tu equipo, qué perfil... Obviamente, si son digital, deberían de tener sus perfiles de LinkedIn. Te metes ahí, revisas, ok, ¿qué saben? ¿Cuántos años tienen trabajando contigo? Enseñame los proyectos que ha hecho cada persona de acuerdo a su especialidad. Porque si alguien se está echando flores, pues debe tener, como dicen, las credenciales. Entonces, pueden haber agencias grandes que te digan, si te lo puedo hacer todo. Hay agencias que dicen agencias 360 y que te dicen que te hago desde la parte offline hasta la parte online, pero para eso, obviamente, tienen que tener un equipo atrás. Pero también, reitero, ¿qué necesitas? Lo primero que te tienes que preguntar tú como cliente es, ¿qué necesitas? Porque tal vez no necesitas un gran equipazo, un montón de gente con un montón de cosas, porque no necesitas todo eso. Y necesitas nada más un determinado servicio. Hay agencias especializadas que, no sé, se especializan, por ejemplo, en redes sociales. Hay agencias especializadas nada más en SEO, que el SEO es mundo y aparte. ¿Qué es el SEO? Es la parte de la optimización de los sitios web con temas de metatags y todo ese tipo de cosas. Yo no soy especialista en esto. Sé de manera muy general qué es. Cuando alguien me pide eso, le digo, bueno, te voy a dirigir con una persona que tiene una agencia y tiene un negocio que hace eso. Yo no te lo voy a hacer. Porque lo que pasa es que te comprometes a cosas que al final del día, pues, vas a quedar mal. O sea, puedes decir, ah, no, me voy a meter en internet o revisar. Y ensucia la marca, ensucia... Exactamente. No se trata de eso, porque al final del día el cliente está confiando en ti, que tú sabes lo que estás haciendo, y que no te estás poniendo a experimentar con él. Entonces, hay que ser muy responsable. Y muchas veces, bueno, hoy justamente también tuve una reunión con una... No voy a hacer publicidad, ¿verdad? Pero con una herramienta que es para todos los temas de automatizaciones y cosas por el estilo. Y, pues, sí hablábamos de eso. O sea, hay una sensación negativa, una percepción negativa con muchas agencias, porque la gente, pues, dice, he contratado... Esta es la tercera agencia que he contratado y tú eres la cuarta. Vamos a ver si tú funcionas. Me lo dijeron hoy en la tarde. O sea, entonces me dicen... Quiero tener fe. Me recomendaron contigo y quiero... Espero que funcione esta vez. Y entonces... Obviamente, te tiene una gran responsabilidad porque alguien ya hizo algo que no estaba bien. Quiero creer con la mejor de las intenciones, pero, pues, no funcionó. Entonces, no le prometan como agencia cosas descabelladas. No les digan, te lo voy a cumplir así tal cual en tal fecha. O sea, porque... Y reitero, es un tema de... A veces hasta... Va a sonar mal que lo diga, pero cuando tú haces una estrategia tienes como el marketing. Tú haces una estrategia de marketing, tú haces un producto, puedes hacer la mejor investigación de mercado, haces los focus group, la gente te dice esto, lo lanzas al mercado y, pues, no funcionó como tú creías. Esa es la realidad y eso es marketing. El mercado es la prueba de fuego. Exactamente. Y eso es marketing. No es marketing digital, es marketing. Si el marketing, que al final del día es de la base, si funciona así, porque tienes que pensar que el marketing digital cuando tú lanzas una actividad o una campaña te va a dar a la primera. Tal vez no te da la... Tal vez es sí, haces la configuración, analizas muy bien el segmento, revisas el presupuesto, pones el anuncio con un copy determinado o una imagen y lo lanzas. Y cuando estás haciendo campañas tienes que hacer diferentes tipos de anuncios con campañas de diferentes segmentaciones para revisar qué es lo que mejor funciona para cumplir con el objetivo del cliente, que puede ser reconocimiento de marca, que puede ser generar un lead, que puede ser aumentar en el caso, por ejemplo, gente que quiere engagement, quiero que la gente comente, que pregunte sobre mis productos. Depende del objetivo. Entonces no prometan el cielo y la tierra porque como dicen en marketing nada está escrito. Lo que hacía, es más en digital, lo que hoy por hoy estoy haciendo no lo hacía hace tres años. Entonces también hay que ser muy consecuente y ser muy transparentes con el cliente. El cliente comprende que tú no eres un mago que vas a sacar un conejo de un sombrero, entonces hay que irle comunicando y decirle, bueno, estoy cambiando la estrategia por esto y esto y con eso pues puedes ir trabajando. Mira, todo esto que acabas de decir suena caro. Como buen financiero suena caro, ¿es caro la implementación de todo esto? Es que tuve conocimiento. O sea, una buena agencia, yo te puedo decir, yo al día le dedico mínimo una hora a estudiar. Al día. ¿Por qué? Porque si yo no me estoy capacitando, si yo no estoy leyendo, si yo no estoy aprendiendo todos los días cómo voy a llegar con un cliente a hacerle una estrategia digital. O ofrecerle el servicio que le estoy ofreciendo. Esa no es frase matón, es el consejo matón. Sí, es que, ¿por qué? Porque al final del día estoy en una industria que todo cambia así. Entonces yo no me puedo quedar en la posición de, ya me las sé todas. Es más, reitero, cuando he hecho entrevistas, cuando voy a contratar gente, yo no contrato gente que me dice, no, pues es que yo soy muy buena en esto, porque yo necesito a alguien que tenga la cabeza open mind de que aporte dentro de los procesos de la agencia tenemos una hora de capacitación. Entonces, si tú no tienes la habilidad de aprender y desaprender rápido, no le entres al marketing digital. Es más, en general la industria, el mundo está así. Tienes que aprender y desaprender. Entonces, por lo mismo, tienes que estar capacitándote y la capacitación es tiempo y el tiempo es dinero y eso al final del día no es que se lo cobres por querérselo, cobrárselo a lo chino al cliente, sino porque finalmente tú te preparaste, tú probaste antes, hiciste tomas de prueba y error para no ponerte a experimentar con un cliente. Oye, Delia, el cliente sabe qué pedirte. Es que yo platicando con gente, hay gente que te dice, sé que tengo que estar ahí en internet, pero no sé qué. ¿Sabes? ¿Y qué le dices a ese cliente? Fíjate que normalmente cuando llego, la primera junta es para entender la necesidad del cliente, es saber qué es lo que, el dolor que traen, o sea, cuál es el objetivo anual de la empresa. Todas las empresas quieren vender y la que me diga que no, pues no sé, ¿verdad? Pero todo el objetivo principal de una empresa si es profit, o sea, necesito generar ganancias. Ajá, claro, claro. O en los que no son no profit, bueno, necesito llegar a tantas personas para ayudarles en esta fundación, por ejemplo. Si todos necesitas un objetivo, todos tienen un objetivo, entonces, cuando la gente me dice qué es lo que quiere de objetivo, no digital, necesito entender tu objetivo real, yo ahora sí les puedo decir qué les puedo recomendar. Y a través de lo digital es alcanzarlo. Exactamente. Me ha tocado, igual, hace un mes y pico más o menos, llegó una señora, ella tiene de hecho una empresa que hace software para empresas de temas de exportación. Tiene muchos años en el mercado, tiene mucha experiencia, está muy bien, pero necesitaba temas de comunicación estratégica y llegó conmigo porque me dice, él es que vi tu conferencia, platicaste sobre temas de B2B, vi cómo lo hacías y eso es lo que yo quería ver, cuéntame. Y comenzó a platicarme y me di cuenta que al final del día ella le hacía falta una estrategia de comunicación, toda la parte de branding y ya lo recomendé con una agencia de branding. ¿Por qué? Porque al final del día si una empresa no tiene claro quién es, hacia quién se dirige, cuál es su propuesta de valor, reitero, al momento que hagas una campaña tal vez no te va a funcionar porque pues ni siquiera estoy yo entendiendo qué es lo que tú quieres vender y cómo voy a hacer para que otras personas lo entiendan o lo peor del asunto es que traigo un cierto segmento y al final del día... No, pero el primero es identidad, o sea, primero necesitas saber qué es, ¿no? Exactamente. Entonces, es súper importante que tengan claro eso, qué es lo que hacen, las cosas básicas, qué es lo que hacen, cuál es la propuesta de valor, hacia quién se dirigen y cómo hacen esa información, ahora sí pueden hacer diferentes acciones de marketing, no solamente digital, sino offline o offline. Oye, Delia, bueno, ya se nos fue media hora, como agua entre los dedos, otra vez, rapidísimo, muy tangible o muy tajante, unos dos o tres tips que le puedas dar a la audiencia para elegir una buena agencia. Por ejemplo, a mí ahorita lo que acabas de decir se me ocurre una, si una agencia de inicio no te pregunta cuál es tu objetivo y nada más te empieza a aventar opciones y opciones sin haberte escuchado cuál es tu objetivo, corre, ¿no? Corre, huye. Esa es una que se me ocurre después de escucharte. Un par más. Un par más. Pregunta si, por ejemplo, si, por ejemplo, en el caso de los de Business to Business, por ejemplo, yo soy una agencia de Business to Business, pregunta con qué clientes o qué tipos de industria ha trabajado para que también veas cómo ha aterrizado sus servicios de acuerdo a las necesidades. obviamente puede llegar a pasar que esta empresa pueda tener conocimientos y experiencias de industria diferentes a la tuya y puedas utilizarlo y capitalizar esa información, aprendizajes que tuvo con otra industria, pero también, que también pasa mucho en los B2Bs, se casan con que es que nosotros hacemos las cosas así y lo que tienen que haber es cómo pueden cruzar puntos de cómo hacer las cosas diferentes, que creo que también en los B2Bs se puede hacer, entonces analiza su experiencia, sus casos de éxito, con quienes ha trabajado, que te muestre tal cual cuentas reales en movimiento, obviamente años de experiencia, pregúntale si su equipo operativo qué es lo que hace, si por ejemplo, vamos al ejemplo que te decía ahorita es, si quieres una agencia 360 que te haga todo eso, bueno, dime quién hay detrás de ti, el tema por ejemplo de agencias boutique te puede servir mucho si tú tienes bien identificado si lo que quieres por ejemplo son redes sociales. ¿Qué es una agencia boutique? Una agencia boutique son agencias pequeñas que por ejemplo se especializan en un determinado tema, por ejemplo social media o por ejemplo SEO o hay gente que dice nada más te hago campañas en Apple. Es un nivel muy especializado. Digamos, resumiendo de alguna forma y a lo mejor es el tercero, es si tú le puedes preguntar a una agencia en qué es muy buena y si te dicen que en todo puede ser un foco rojo te podría contestar soy muy bueno en redes sociales, soy muy bueno en SEO, soy muy bueno en tal, eso es un buen indicio o que te puedan decir soy muy bueno en tal industria. Como tú que dijiste me especializo en B2B. Pueden ser como ciertos... Este del equipo a mí se me hace increíble porque al final va a ser un trabajo colegiado, va a ser un trabajo multidisciplinario incluso, ¿no? Sí, no, y mira, te voy a decir algo también mucha gente y lo he visto cuando muchas veces a veces hay gente que contrata una agencia porque tal persona es un súper mega conferencista y tiene tantos años y sale en la televisión y no sé no sé cuánto pero, a ver, esa única persona no te va a hacer todo el trabajo. Hay un montón de gente atrás, diseñadores, copies, la parte de gestión de medios, todo el que hace el buyer de compras de que hace campañas en Facebook, en Instagram, en Twitter, etcétera, etcétera, el que hace las automatizaciones, automatizaciones son, por ejemplo, llevar al usuario a, por ejemplo, a un funnel de venta, lo mandas en una landing de registro o en un formulario de registro, por ejemplo, entonces entra, llega un correo, después le llega otro correo y va, todo ese tema, hay una lógica súper estructurada de acuerdo a la estrategia, de acuerdo también al contenido que le mandaste porque si mandas una serie de correos, obviamente piensa desde dónde viene el contacto, qué contenido se descargó y después qué correos le vas a seguir mandando, entonces todo eso, la parte de automatización tiene que irle también, ok, voy a hacer automatizaciones de correos, qué campañas en redes sociales o en AdWords tengo que hacer para llegar a ese cliente a ese funnel y que termine y compre, por ejemplo, entonces, ¿quiénes hacen eso? Pues el equipo, la gente cuando muchas veces contrata agencias y la contrata pensando en que hay fulanito es el gran conferencista y todo, pues no pienses que esa persona te lo va a hacer todo y no va a suceder, así de simple, se los rompo ahorita la fantasía, no sucede, porque una persona humanamente no hace todo, exacto, entonces necesita gente y muchas veces pasa que las agencias quedan mal porque pues la gente que tenían no funcionaba, entonces, cuando estén contratando a alguien también pregunten a ver quién es el equipo que tú tienes y muéstrame tus casos. Fíjate, ahorita hablando de eso me voy a tratar un poquito a las firmas, a las consultoras de auditores, me tocó estar yo en una firma y me tocó contratar a una firma y de lo importante es que te llevan la propuesta y en la parte de atrás venía una pequeña reseña o un pequeño resumen y currículum de los integrantes del equipo que te iba a apoyar en la consultoría, ¿no? Entonces, a mí esto se me hace, o sea, tiene mucha lógica sobre todo en un tema tan delicado como marketing, ¿no? Pues al final va a ser un apoyo o va a ser la estrategia de ventas como tal que sepas cuál es el grado de especialización que tenga el equipo que te va a brindar la consultoría. Mira, y no voy a decir quién es, pero, o sea, me han mostrado casos de agencias, no temas en digital sino en temas de branding, este, de agencias súper grandes que han trabajado con otras empresas bien grandes aquí en Monterrey y que a la hora de la hora pues le mandan, no quiero decir practicantes, pero gente que no tiene tanta experiencia en la actividad que van a realizar y ¿qué es lo que sucede? Pues al final del día pues no, tal vez no te van a dar el resultado al plazo que te vayan a dar. Es cierto, hay una curva de aprendizaje, también hay que ser muy sincero y no quiero decir que me estoy echando a toda la agencia ahorita con esto diciendo, pero, pero, este, hay una curva de aprendizaje del equipo, igual cuando contratas tienes que enseñarles, pero lo que no puedes hacer es alguien, por ejemplo, este, que está terminando de aprender con el cliente o no hay alguien, o hay alguien, no puedes mostrar eso, ¿no? de que, exacto, o también puedes decir, bueno, hay cierto equipo que está en un proceso de aprendizaje, pero hay otro cierto equipo que está ayudando con, hacia dónde llevarlo, hacia, qué actividades hay que realizar y hay cierta telacha que le puedes mandar al equipo que está empezando, no sé si me estoy explicando, puede haber un equipo junior y un senior, exacto, es parte, es correcto, entonces, pero, cuando tu cliente, o sea, si yo, yo como, yo tengo una agencia, si yo estuviera del otro lado, a ver, cuéntame, quién me va a atender, quiero conocerlos como mínimo, qué hacen, a ver, tú vas a atender, ok, y de qué se trata esto, obviamente, cuando ya tienes una agencia que tiene muchos años trabajando con ellos, pues ya sabes que, porque también las agencias, digo, ya estoy revelando cosas, pero al final del día, como agencia, tú tienes hasta que cambiar el equipo, moverlo, por ejemplo, los community managers, hay que hacer cambios, porque la gente se puede ciclar, ciclar, rotación, entonces tienes que hacer, bueno, y tú le dices al cliente, mira, te voy a cambiar el community manager, vamos a ver cómo, porque ya necesito darle un refresh al contenido que vamos a realizar, la estrategia sigue siendo esta, pero necesito otro cambio, y se va, y, o sea, no es que corres a la gente, pero me haces un cambio, y ya, no sé, no sé si estoy quemando, aquí cosas, no, perfecto, perfecto, siempre hay un momento acá de, de revelación, exactamente, exactamente, oye, Delia, bueno, tú tienes una agencia, trabajas en B2B, a lo mejor hay alguien que te escucha, y le cayeron ciertas, ciertos veintes, de lo que acabas de decir, cómo te pueden encontrar? Muy bien, en mis redes sociales, me pueden encontrar como Delia Malta, Delia, M-A-L-T-A, acuérdense como la isla, siempre hago el ejemplo, en todas, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, mi correo electrónico, es, Delia.Malta, arroba, Onix, O-N-I-X, social.com, y pues, perfectamente, pues me pueden contactar, o mandar un mensaje, por alguna red social, y pues con mucho gusto, todos los lunes, hago lunes de live, eso es importante, los lunes de live, los lunes de live, a las cinco de la tarde, en donde justamente platicamos sobre temas de marketing digital, en los últimos tres meses he estado hablando paso por paso, cómo hacer campañas a través de redes sociales, específicamente en Facebook y en Instagram, y me he basado mucho en temas de Facebook e Instagram, porque son justamente las plataformas más grandes, que hoy en día existen, con mayor número de usuarios, y porque sí se puede hacer marketing digital para B2B, entendiendo el objetivo. Y aparte traes un proyecto de lanzar un productito ahí, para motivar a la gente, ¿no? Sí, traes una invitación para la audiencia, ¿no? Nos decías antes de, pláticanos, cómo está. Bueno, ahorita de hecho, les dejo, en la liga de mi perfil en Instagram, para todos los que tienen Instagram, y los que no tienen, pueden igual ir al Instagram, en la liga de mi perfil, van a encontrar, hay una liga que se llama Linktree, que paréntesis Linktree, es un acortador, en donde lo que tú haces es, poner por ejemplo, diferentes ligas, que te pueden mandar a diferentes páginas, es totalmente gratis. Entonces, entran a la liga de Linktree, y van a ver ahí, un video, que se llama, los cinco secretos, para una campaña exitosa, en Facebook, en Instagram. ¡Ay, nanita! Entonces, si quieren saber, cuáles son los secretos básicos, para hacer una campaña en Facebook, en Instagram, es un video, que explico, cómo hacerlo, entonces, le van a dar click, y los va a mandar a un formulario, donde dejan sus datos, para que se los, les mande por correo, el acceso del video. Y pues, obviamente, ya en pocas semanas, voy a estar haciendo un lanzamiento especial, de un manual, o una guía específica, para hacer todas las campañas. Esto es importante, lo de manual, creo que es una gran idea, es un gran producto, que va a estar padrísimo. Bueno, muy bien, con una frase, que se queden muchachos, de este podcast. A ver, ¿cuál? No, pues, este, yo, 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 para mí, todo fue conocimiento, para mí fue conocimiento, de hablar de temas de marketing, que, pues, no es mi área de especialidad, y aprendí mucho sobre esto del B2B, de que no necesariamente, siempre va a ser para un consumidor directo, sino que entre en las empresas, pues, se venden servicios, se venden productos, y a veces es muy difícil, ¿no? Para mí, ese es el aprendizaje que yo me llevo, y sobre todo, que en estos tiempos, se pensaría, o se cree que las redes sociales, o el marketing digital no funciona, pero sí, claro que, por supuesto, ¿no? Sí, totalmente. Es una herramienta muy rápida. Sí, sí, funciona muy bien, principalmente por el tema de la facilidad de segmentación, que puedes alcanzar, perfiles de decir, bueno, yo quiero que mi anuncio se vea 5 kilómetros a la redonda de esta dirección, o yo quiero hacer públicos personalizados, bueno, eso lo voy a platicar más en la guía, sobre las bases de datos que yo ya tengo, de mis clientes actuales, ¿por qué es importante esto? Porque, obviamente si ya tú tienes clientes, obviamente quieres generar clientes que se parezcan a tus clientes, de la gente que sí te paga y que sí te compra, entonces, generas públicos basados en esas bases de datos, los subes a las plataformas, y haces campañas específicas para ese perfil. De lujo. Buenísimo. Buenísimo. Pues bueno, estos fueron 30 minutitos de este En Prepedia Podcast de esta semana, nos despedimos, nos vemos la siguiente semana, pero ¿sabes qué Cristian? ¿Sabes por qué nos deben escuchar? Porque aquí todo lo enseñamos con... Manzanitas. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Bye. ¡Gracias por ver el video!